Porque es un estilo de vida, es mi forma de vivir. Para mí eso es como la felicidad. Cuando es tu compañero el que está sufriendo ahí, tú tienes que bajar a ayudarle. Por si no se han enterado, hablamos del rugby subacuático, un deporte que lleva practicándose en España cinco años. Se trata de introducir una bola de caucho dentro de una cesta que está debajo. Somos seis jugadores en el agua en ese momento del equipo y uno solo no hace nada frente al rival. Estás tú solo ahí abajo, te caen todos los contrarios encima y si no tienes un compañero al lado que te apoye, no sirve de nada lo que tú estás haciendo. Los equipos luchan por un balón y que se lleva cogido con el cuerpo. Solo se puede atacar a la persona que lleva el balón y esa persona puede tocar a todos los demás. Un juego que no entiende de géneros. Me parece que es de mayor interacción con el mixto. Es como somos, ¿no? Es como somos en la vida, mixtos. Además el rugby es un deporte tridimensional en el que los oponentes te pueden venir por cualquier lado. Te atacan por la derecha, por la izquierda, por delante o por detrás, desde arriba y desde abajo. Y a la hora de definirlo lo tienen bastante claro. Hay que ser un poco friki para dedicarte al rugby subacuático, ¿no? Frikis o no, las sensaciones pueden ser muy extremas. Ahogo, ¿no? O sea, cuando estás en apnea y ves que no llegas, y ves que no llegas, y ves que no llegas. Para los que quieren intentar llegar, apunten. Aletas, gafas, tuba, buena respiración y ganas de trabajar en equipo.